El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ante integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública que la inseguridad y violencia en México es un desafío que se tiene que superar. El mandatario afirmó que el sistema policíaco debe trabajar a beneficio de la sociedad y no de liderazgos políticos para lograr la paz y tranquilidad en el país. Miguel Ángel Mancera se dijo dispuesto a dejar de lado su aspiración como candidato a la presidencia de México si no se encuentra entre las preferencias de la ciudadanía. Aseguró que mientras esto se define, continuará trabajando conforme percibe el pulso de la gente sin prestarle atención a las encuestas. Una explosión en el mercado pirotécnico de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, ocurrida en la tarde de este martes. Dejó 31 personas muertas, 72 heridas con graves quemaduras corporales y 48 desaparecidos. Las personas heridas fueron atendidas en hospitales de la Ciudad de México, informaron las autoridades. La Comisión Reguladora de Energía definió que será hasta finales del mes de marzo, cuando inicie en México la primera etapa del proceso de liberación de los precios de las gasolinas, la cual comenzará el 30 de marzo en el norte del país y finalizará el 30 de diciembre en los estados sureños. Los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, repuntaron este 2016, entre enero y octubre de este año se registraron 386 asesinatos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que hace que Ciudad Juárez tenga la segunda tasa más alta de homicidios en el país, solo por detrás de Tijuana. ¡Gracias!